¡Suscríbete! 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 Porque nadie tiene la vida comprada Del polvo eres al polvo regresarás ¡Hacia la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Me toqué y me daré! Para todos nuestros hermanos chumbivicanos Que han perdido a sus seres queridos En esta tragedia tan triste Para ustedes Son estas melodías Estas canciones ¡Te canta! ¡Suscríbete! 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 Y a Zanga, Relí Charca Buena, para Culver el Guamaní, grandes amigos, el cariño más grande, para Radio Pulvera, grandes amigos, Salilo Guamaní, y la señora Lidia Condori, así, así, llueva.